Bueno, Alejandra, me imagino ya anoticiada de esto que tiene que ver con la imputación a cinco personas por lo que fue la agresión. ¿Vos estuviste ese primero de febrero así en el acceso al Lago Escondido? Sí, estuve haciendo una cobertura para la agencia TELAN, donde trabajo. Hoy tuvimos un Zoom con el doctor Calcaño, que es el juez de la causa, y que, bueno, este es un juez de garantía y dio por formulado los cargos contra estas cinco personas y dispuso un plazo de investigación, ¿no? Más o menos va a durar cuatro meses hasta el 14 de febrero, donde estas personas no pueden acercárselos. Hay una, digamos, hasta que esto no se empiece a desarrollar como tal, no pueden acercárselos. Digamos, eso a mí me deja más tranquila. Sobre todo porque vivo en la zona, ¿no? Soy una de las que vive en la zona. Alejandra, ¿qué nos podés contar respecto de lo que ocurrió ese día? Si bien vimos las imágenes respecto de, bueno, personas agredidas, lastimadas, hubo una persona incluso con fractura de tibia y peroné, bueno, fueron varias las personas agredidas. ¿Qué nos podés contar respecto de lo que ocurrió efectivamente? Mirá, ese día, como todas las marchas son tensas últimamente, desde temprano hubieron situaciones así de agresiones, pero bueno, barbales, alguna que otra piedra, el robo de un celular a un periodista. Y luego, después del mediodía, yo me entero que un grupo va a tratar de entrar no por el frente, digamos, de la ruta, sino ir por Villegas y caminar unos kilómetros, como dos o tres kilómetros, para ver, digamos, lo que era el camino Tacuifi, que es histórico, ¿no? Que es un camino vecinal. Yo me entero que va a ir un grupo de militantes y digo, bueno, tengo la otra parte de la nota, porque estaba la gente ya en el lago escondido, los que habían hecho el camino de montaña. Y bueno, esto era la distinta, ¿no? No era la ruta, no era la posibilidad de tener una nota diferente desde el lado de adentro del camino. Así que, bueno, nos llevaron hasta un lugar y de ahí caminamos más o menos dos kilómetros con estos militantes y había una compañera que era de la izquierda diario, que también iba como periodista. Así que, bueno, llegamos al camino, caminamos esos dos kilómetros que les contaba y, bueno, llegamos a la curva famosa, de que son 200 metros más o menos hasta el portón de hierro que se hizo. Y ahí, bueno, hubo un tole-tole con la familia Punch y otros pobladores y nosotros queriendo salir para el lado de la ruta, ¿no? Para Foyeri. ¿Estas personas los estaban esperando ahí, entonces? No, no es que nos estaban esperando. Estas personas estaban del lado de adentro de, digamos, nosotros, digamos, cuando se hacen las marchas, digamos, está el portón cerrado a Tacuifi. O sea, el camino visceral está cerrado. Nosotros fuimos por detrás, entonces nos encontramos con estas personas, pero por detrás, no nos esperaban por ahí. Nos dicen que nos fuéramos, cada uno de ellos se presenta, yo también me presento, digo que soy reportera gráfica de la agencia TELAM, además estaba con mi cámara. Y, bueno, se arma una discusión de que nos dejen pasar para el lado de la ruta, digamos, para el lado de la ruta, Foyeri. Nos dicen que no, nos dicen que nos vayamos, que si no nos vamos por las buenas, nos vamos a ir por las malas. Y nos fuimos por las malas, evidentemente. Ahí se armó, ahí hubieron, bueno, empezaron a agredirnos físicamente, nos corrieron con los caballos, nos rodeaban con los caballos, a, bueno, a varias mujeres. Una mujer se trenzó y le pegó a dos chicas militantes, una es Celeste Fierro, después estaba Julieta Luna, que es de la izquierda diaria, bueno, precisamente ahí están mis fotos, ¿no? Sí. Y yo, en ese momento, cuando empiezan a discutir, yo me retiro un poco, porque veo que la cosa se va a poner muy violenta, como había varios caballos, así que medio que me retraigo para tener fotos atrás de un árbol. Y bueno, y ahí cuando empiezan a agredir y a tirarme, tiran un caballo encima, me rodean con un caballo, yo ya, digamos, tenía un par de fotos ahí de golpes y de esta mujer hacia las compañeras estas de Julieta Luna y Celeste Fierro. Así que, bueno, intento salir porque me empieza a rodear uno de los paisanos, digamos, y le digo, bueno, déjame salir, si querés que me vaya, porque me rodeaba con el caballo. Empiezo a irme, digamos, para por donde había venido y por detrás mío aparece lo que yo después supe que era el señor Antonín, se llama, me intenta sacar la cámara fotográfica, me saca la correa y yo me prendo de la correa, él estaba a caballo, ¿no? Y camino, bueno, camino es un decir, estoy en el aire más o menos durante un tramo largo que yo no soltaba mi cámara y él tampoco, hasta que en un momento me caigo, yo en todo momento digo, soy periodista, soy periodista, y me quiere robar la cámara. Así que en ese lío que tenemos de unos metros, varios metros, yo logro sostenerme, no sé cómo, la verdad que no sé cómo, yo tengo 60 años, no soy una niña, hasta que suelta, de alguna manera me suelta y me caigo para atrás, creo que hay dos caballos que me rodean, me caigo para atrás y golpeo la cabeza contra una piedra, me acurruco porque pienso que todavía están ahí queriéndome sacar el material y además para bustearme, ¿no? Así que bueno, en un momento logro mirar de rabillo, me levanto y salgo como puedo para por donde había venido y empiezo a ver a los compañeros estos que estaban, esta gente que estaba lastimadísima. intento pasarlos para poder tener fotos de adelante y ahí, bueno, ahí son las imágenes que ustedes ven de, que se divulgaron por todos lados, llegamos a una curva y bueno, ahí tomando aire, ¿no? todos y ver cómo estábamos y con el temor de que volvieran, ese es el hijo de Rashid y el otro, esa foto es de Berrospe, y esperando ver qué hacer, ¿no? porque estábamos solos y en el camino, digamos. Así que en un momento sale, viene una camioneta con un montón de policías en la caja, que bueno, de alguna manera nos relajamos ahí, pero cuando se acerca la camioneta al grupo, estábamos todos caídos, sentados, viendo cómo hacerle un entablillamiento a Berrospe, viendo cómo estaba la cabeza de Celeste Fierro y otros más. La camioneta se nos tira encima, hace ese juego de macabro que nos va a llevar por delante, lo raro era que estaba la policía ahí arriba de esa camioneta, y cuando vemos quiénes son los que conducen, bueno, eran parte del equipo de los Punch, y que ya nos habían agredido antes verbalmente, entonces era como media surrealista la imagen, porque estaba la policía con la gente que nos había agredido. Claro, Alejandra, ¿la policía subida arriba de la camioneta? Sí, claro, había un jefe y gente en la caja, que además delante de ese jefe y de esos policías, hacen ese jueguito de llevarnos por delante antes de frenar. Sí, tremendo. Lo cual nosotros ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ese material ha podido ser utilizado como parte de las pruebas para esto que ha sido la formulación de cargos en la jornada de hoy? Sí, ese material es parte de la prueba, junto con el dron, es parte de la prueba, porque ahí se ve claramente quiénes son y se ven las imágenes. Incluso lo de la persona que me quiso robar la cámara. Claro. Bueno, muchos meses pasaron para llegar hasta este momento de esta imputación, ahora, como decías, quedan cuatro meses más de investigación. Bueno, ahora queda, resta a esperar, ¿no? Se van a poder presentar más pruebas. ¿Cómo va a ser el camino ahora? En base también a abogados y abogadas que las acompañan. Y ahora se puede ampliar todas las denuncias. Nosotros presentamos igual un montón de pruebas, ¿no? Sí. Y nombres, y sabemos quiénes son los agresores. Pero bueno, ahora, digamos, por mi parte, nosotros habíamos hecho una denuncia, además, por agresiones por libertad de prensa. Yo estaba en caso de trabajadora. Se unificó la causa, bueno. Y lo bueno que te digo es que, bueno, yo, porque hay cosas que no puedo ir a cubrir, por ejemplo, ¿no? La sociedad rural en Bariloche, no la sociedad rural, sino que esta persona, Antonín, es parte de la sociedad rural de Bariloche. Entonces, ir a cubrir ahí implica ver al agresor, ¿no? Es medio complicado. Y yo vengo ahí media cascoteada también por algunos temas que cubro, que son los temas mapuche, los temas de Santiago Maldonado. Entonces, es como que ustedes viven también en Viedma, saben que en los pueblos nos encontramos en el supermercado con la gente, ¿no? Sí. No nos perdemos. Así que es como, para mí es preocupante, digamos, ¿no? Porque hubieron amenazas, bueno, una serie de cosas. Y más allá de todo, bueno, yo trabajo en TELAN hace casi 30 años. Alejandra, ¿hubieron amenazas posterior al hecho? No, ya venía, yo vengo amenazando, me vienen amenazando desde Santiago Maldonado a la fecha y antes. Yo soy una persona que ha cubierto desde los años 90 el tema mapuche, no es ahora, no es desde ahora, digamos. Lo he cubierto desde, digamos, cuando nadie lo cubría. Y, bueno, todas esas notas que son, digamos, que son sensibles en la sociedad varelochense, y que yo no voy a dejar de cubrir, digamos, dentro de lo posible. Bueno, en estos últimos tiempos de tanto odio y de tanta polarización, bueno, algunos estamos más complicados, digamos, con eso, ¿no? Porque implica, más allá de lo que uno piense o no piense, digamos, del tema en sí, eso estamos en democracia, digamos, ¿no? Por suerte, por ahora, pero el hecho ya de cubrirlo implica cierta... Para otros compañeros también, digamos, implica cierto riesgo, riesgo de amenazas, de gente que está, digamos, con bastante tiempo en las redes, entonces se mete en tu Facebook y te dice cosas. Yo hace poco, digamos, por el tema de Santiago Maldonado, una persona que me agredía y generaba violencia, porque, como ya les digo, y ustedes saben, digamos, uno se conoce en los pueblos. Bueno, tuvo que retractarse, yo le hice una denuncia, y tuvo que retractarse de sus dichos porque, bueno, porque me estaba acosando, de alguna manera, y eso genera una multiplicación con otros, donde te empiezan a pegar y vos decís, bueno, chicos, y además decía que yo tomaba tierras, ¿no? Una cosa, sí, una mentira detrás otra. Entonces generó, eso ya venía yo con bastantes quilombos, ¿no? Con este tipo de cosas, y esto fue la última que... No la última, pero fue una importante, ¿no? Porque si además me roban el equipo, es mi herramienta de trabajo, más allá de, bueno, no más allá de lastimarme, no sé yo, estamos en tiempos medio duros, esperemos que esto no se radicalice, ¿no? Y no se... sobre todo que no se automatice. Tal cual. Alejandra, te agradecemos mucho por estos minutos, nuestra solidaridad, por supuesto, desde aquí, desde Viedma, desde Radio Encuentro, y desde ENTV para con vos, y todas las personas que fueron agredidas, y por supuesto estaremos en contacto, y esperemos que avance esta causa y se pueda condenar a los responsables de estas agresiones y de estos hechos, ¿eh? Y que podamos tener el acceso al lado escondido, que es lo que estamos reclamando. Muchas gracias, que tengamos la noche. Bueno, no va a haber acceso. No va a haber acceso porque hace unos días se falló a favor de cerrar el camino. Les aviso por las dudas. Sí, sí, lo cubrimos, pero igual lo deseamos, ¿no? De que alguna vez se pueda dar. Yo les agradezco mucho porque la verdad que, más allá de lo personal, creo que hay cinco personas acá que fueron agredidas como si fueran, como si estuviéramos en el Far West, y no está bueno, digamos. Hay gente que estuvo mucho más lastimada que yo, y me parece que en un Estado democrático hay un montón de momentos donde uno tiene que apelar a la justicia y que ojalá que esa justicia realmente esté a la altura, ¿no? De las circunstancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ojalá que así sea, ¿no? Que la justicia efectivamente esté a la altura y se puedan condenar estos hechos. No es la forma de resolver... Gracias.